¡Avanzando de 78! ¡Avanzando de 78! ¡Avanzando de 78, papá! ¡Avanzando de 78! ¡Avanzando de 79! ¡Avanzando de 79! Unas marginadas, donde viven los obreros, solo yo se la encuentran, como se sufre a él, todos son ratificados, por lo hubieras que son, los retornados de su gente, la justicia por la milen, nos manda la perfección. Ellos han nacido a ti, sus futuros regulados, todos son los libertarios, hasta tu pinche mujer. ¡Gracias! 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 ¡Como se presenta y ocho! ¡Papá! ¡Cuándo es el orden, abuelo! ¡Unido en pequeño! ¡Muardo en pequeño!